¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Super Welter y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien ayer acusó en la balanza, 68 kilos 300, 6, 8, 300. Con un récord de 30 peleas, 16 ganadas, 12 perdidas, 2 empatadas, 9 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de Tolosa, provincia de Buenos Aires. Juan Pablo Lucero, y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 69 kilos 800, 6, 9, 800. Con un récord de 15 peleas ganadas, 2 de ellas por knockout. Representa el gym Elvis Boxing, de San Fernando del Valle, tierra de la Virgen del Valle de Catamarca. Sexto del ranking Argentino Welter, Gabriel Corzón. Primer round. Martínez. Señores, sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, se saludan y a sus rincones. Juan Pablo Lucero no gana desde junio de 2013, cuando derrotó por puntos en 4 a Claudio Fernández. De allí a la fecha, con bastante impaz en su carrera, 6 derrotas y 2 empates. Y en el medio aspiró a la corona sudamericana Super Welter, en diciembre de 2020, siendo noqueado en 2 por Adrián Saso, en Río Cuarto. Relata, Luciano Tucho Jurnet, este combate de semifondo, esperando a Dionisius y Carabajal. Suena la campana, empiezan las emociones, pantalón rojo para Corzo, negro y naranja para Lucero. Y sale a tirar Corzo, de entrada queriendo demostrar que es el favorito, el invicto, el que viene a ganar Marcelo. Como vimos en la gráfica, Corzo viene de derrotar en diciembre de 2021 al siempre difícil Martín Ruiz. Se fue a la lona en esa pelea, luego remontó y ganó. Ante un oponente al que ya había vencido, con anterioridad ganando el título Fedebol. Trabajando allí en la fricción Lucero, habrá que ver que tiene todavía para ofrecer en el 40. Que los datos que ofreció Marcelo indican que mal que mal se acostumbra a perder. Y es difícil salir de esa racha. Está enrachado negativamente, pero todavía tiene récord positivo. Y también más knockouts. ¿Quién le dice que en la ruleta, en el intercambio, en el fuego? Y a eso opuesta el platense. Va con la derecha, queda fuera de distancia Lucero. Propone el jab Corzo. Está sexto en el ranking Marcelo. Pero carece de la espectacularidad de otros ranqueados. En una categoría picante como la welter, está clasificado Corzo. Donde el campeón es Juan Leal. Que está confirmado, va a defender el título nacional ante José Rosa. Compañero de equipo, casualmente, de los hermanos Corzo. Una muy buena pelea. Pide Lunapark. Y creo que le van a dar el gusto. Quema abajo, Corzo. Se planta con el Aper, Lucero. Buena guardia. Ya, del catamarquenio. Otra vez la mano boleada de Lucero. Esa es la apuesta, insistimos, de Lucero. Bolear la mano, acertar. Corzo por momentos olvida su populismo atildado y se mete en la fricción. Algo que no le conviene. Gancho de izquierda. A vida cuenta los antecedentes que mencionamos recién. Gancho de derecha. Nueve años sin ganar, Marcelo. Así lo marcabas, allí en 2013 la última. De Lucero es mucho tiempo, casi una década sin levantar el puño. Claro, domina. Ahí cruza a la izquierda, Lucero. Propone el 1-2 Corzo. Que a pesar de llegar en mejor momento, no lució tan superior. Un buen round. Creo haber sido testigo de la mejor victoria de Lucero. Cuando le sacó el invicto al pegador colombiano Orlando Estrada. Que llegaba a ese compromiso con 6-0 y 6 knockouts. Excelente. Pasa el ataque en la última, Lucero. Va con la izquierda. Cruza a la derecha. Llegó sobre el Corzo. Mete abajo a Lucero. Cruza a la izquierda. Linda mano del veterano para meter la foto del round. Campana. Segundo round. Arrebato final. Comenzó. Ha metido, creemos, los mejores golpes del asalto ante un Corzo. Que deja de lado por momentos el llave de izquierda y se mete a cambiar golpes. Insistíamos justamente antes de dar esta tarjeta. Que es un terreno que no le conviene. Segundo round. Cruza a la derecha, Corzo. Es un desafío porque quien llega invicto, en ascenso y ranqueado, como Corzo no tiene knockouts y tal vez en su cabeza juegue esto de bueno, hoy sí es un día para. Entendiendo que el knockout vende, que es lo que convoca. Sin embargo, se prende innecesariamente y Lucero encuentra algún que otro impacto. Muy bueno. Lucero hace dos meses hizo su última pelea y la perdió por knockout 2 ante el promisorio cordobés, Nahuel Elcaña García, en la adopta. Por eso, justamente, Lucho hacía mención a esa posibilidad de Corzo que ahí metió un golpe en la nuca. Bastante evidente y el árbitro no dijo nada. Era para advertir, creo, con más firmeza de parte de Ramón Martínez. Pero una postura agresiva de Lucero. Va, con tres golpes, no llega Corzo. Cross de derecha. Quiero trabajar ahí, en la fricción, Corzo. A través nuestro, Juan Pablo Lucero le manda saludos a su hijo. Así que cumplimos con el Juanpi. Ahí recibió un lindo gancho al Corzo. Sí, optó por quemar a la zona blanda y otra vez una incorrección de parte de Corzo. Ahí está, Severo Martínez. Golpe de conejo, golpe en la salida. Los Corzo tienen tendencia a caer en infracciones. Y la verdad que no hace falta. Excelente. También recuerdo a Pablo, el hermano menor de este chico, que milita en los supermedianos. Va invicto en todas las peleas ganadas por nocaut. Plantándose agresivamente Corzo ahora. Una guardia. Pac-Man, como le dicen a Pablo. Queriendo salir, Lucero. Buscaba con la derecha. Pero Corzo es arrebatado. Se nota que no está en su ADN ser tan ofensivo, tan voraz. Se saca a distancia. Llega, pero falla. Queda expuesto. Gancho de derecha. Quiere con la izquierda. Falla con derecha Corzo. Lo domina. Estamos palpitando el Castañazo. Y luego de esta función, vamos a ver el especial de boxeo de primera con Brian Castaño. Que incluye entrevista al boxe. Estoy ansioso, González. ¿Qué quiere que le diga? Un buen round. Hay mucha expectativa. Antecipa con la izquierda. Allí, Lucero. Busca el cuerpo Corzo. Mete ya. Toca abajo. Falla con la mano. Volvía de Lucero. Responde, Corzo. Más justo. El catamarqueño le muestra la cara a Lucero. Campana. Tercer round. Me falta el medio punto. Porque este round de Corzo fue notoriamente más claro ganado que lo que produjo Lucero en la primera vuelta. Y sin embargo, el combate está empatado en 19. Se lo dejo, Jornet. Luego lo debatimos. Tercer round. Bueno. A ver si sale agrandado, Corzo. Un buen cross. Fue bastante superior. Buena, Peja. En la segunda vuelta. Propone ya. Va con derecha. Lucero. Que está entero mentalmente metido en el duelo. Ya con todo González arrebató un buen invicto. Allá lejos y hace tiempo golpe ahí. Lindando con lo ilegal. 2010. La victoria ante el colombiano Estrada. Y en 2009 le sacó el invicto a Lucas Sobregón. Que tenía cuatro victorias y tres empates. Los únicos dos éxitos ante él. Inmaculado. Con atención que se cayó. Del ring más el lucero. Tiene que volver solo. No fue una maniobra. Tiene que volver solo, dice Martínez. Está equivocado. Pero no dice si fue mano o fue accidente. No pareció un golpe. No pareció un golpe. Pero tiene que contar. Si cree que tiene que volver solo es porque fue despedido por un golpe. Muy brusca la maniobra. Desde aquí pareció que no hubo golpe. A ver. Falla Corzo. Pellizca Corzo allí. Derechazo. Pero después no, no sé. Flojas las cuerdas. Me parece más bien que fueron flojas las cuerdas. Porque no es que la derecha termina de eyectar al lucero. Fue un golpe más bien acompañado. E imperfecto. Pero el árbitro actuó mal. Si fue un accidente puede volver tranquilamente ayudado. Juan Pablo Lucero. Si fue un golpe no. Si fue un golpe tiene que contar hasta 20. 20 segundos. Atención que están los doctores también allí. A la vela del ring. Porque sigue en el piso. Juan Pablo Lucero. Hay camilla. La pelea se acabó. Si, si. Porque ya incluso le están poniendo un cuello ortopédico. Un peligro. Hay que ver que entiende el árbitro. Respecto a lo que pasó aquí. Antes de que se diga nada. Yo creo que si considera que el golpe fue legal y que esto es knockout técnico. Me parecería un error. Sí. Pero si considera que fue golpe. Obviamente no puede seguir por eso. Lucero debe ser knockout. Knockout técnico. ¿Y si no? Si no se entiende que fue un accidente en pelea y también victoria de Corso. Es como si el boxeador se resbala. Cae y se lesiona. Cae y se lesiona. ¿Y las tarjetas? Raro. Además, no fue un golpe pleno. Tampoco parece una infracción. Parece más bien que las sogas estaban flojas. Y no más que eso. Como que Lucero intentó apoyarse. Claro. Lucero dice que fue un empujón. Fíjese por las cámaras. El árbitro tiene la potestad de ver las cámaras. Sí, señor. No debe ser inducido por ninguno de los protagonistas. Tiene que salir de moto propio. Pero no suelen hacer eso. ¿Pero cómo va a ser la tarjeta ahora? ¿Tarjeta? ¿Pero cómo va a ser la tarjeta ahora? Acá no hubo ningún cabezazo. Bueno, nos apuntan en producción que el fiscal entiende que debe ser nocaut técnico. Luego de haber pispeado el monitor. Lucero está bien. Está lúcido. Discute. Protesta. Sí, creo que Martínez entendió que hubo un golpe. Porque cuando cae Lucero dice que tiene 20 segundos y escucha para volver y tiene que hacerlo solo. Como si hubiera sido un golpe legal. Claro. Ahí el árbitro nos da el pie para pensar de que entendió que la maniobra fue lícita y que fue un golpe de Corzo el que mandó fuera del ring a Lucero. Pero paró la pelea inmediatamente, se ve. Y al no poder volver Lucero, decretó o podría haber decretado el nocaut técnico. La maniobra no es clara. Aquí lo vemos desde todos los ángulos. La mano como que pasa de largo. Esa izquierda rosa, el montón de Lucero y luego la derecha que llega de refilón. Sí, fueron las sogas definitivamente. Aquí me apuntan en un mensaje. ¿Y no es sin decisión? Me dicen. No. No, no es sin decisión. Eso, descalificación o nocaut técnico, ¿no? Aunque se hubiese producido un choque de cabezas que determinara una lesión que impida proseguir a alguno de los protagonistas, la pelea no es sin decisión porque no se completó el segundo round. Ah, sí, perdón. Sí, sí, sí. Debería ser. Claro, estamos ya en el tercer asalto. Hubiera sido sin decisión. No, ahí tendría que ir tarjeta. Pero sin decisión no. Sin decisión ya pasó el segundo round. Entonces... Ahí está, eso mismo. Esa era la explicación. Fallo oficial de la pelea. Ganador por nocaut técnico en el tercer asalto de Catamarca, Gabriel Corzo. Atención que ganó Corzo y hay problemas. Se queja la esquina de Lucero que lanzó objetos contundentes al ring. Atención que la esquina ahí de Corzo también está buscando respuesta. Me parece que hay problemas ahí en el rinside. Cuidado. Claro, alguien arrojó un objeto. Sí. Sí, sí, de la esquina de Lucero. Bueno, acá vamos a poner blanco sobre negro. Evidentemente el árbol entendió que hubo o golpe o entendió que fue una infracción, o entendió que fue una acción producto en este caso del mal estado de Cuerde. ¿Cómo va a ser un caos? Si yo me tengo que seguir peleando. Pero ¿cómo yo quería seguir peleando? Nada, pero ¿cómo yo quería seguir peleando? Pero Lucero, si quería seguir peleando tenía que volver al ring. Hay que ver ahí, ahí yo tengo la duda, Marcelo, de si Martínez directamente para la pelea antes de darle la chance y volver a Lucero, que creo no entendió la situación y esperó. No, Lucero está equivocado. Sí, técnicamente sí. Lucero debió ganar si es que fue un empujón de Corzo que le impidiera seguir. El árbitro entendió que hubo golpe y que Lucero no podía proseguir. Lo que confundió a todos es que el árbitro le pedía a Lucero que vuelva por sus propios medios. Que eso es cuando ocurre si se va fuera del ring producto de un golpe lícito. Sí.